Yo ya sabía que algún día te iba a virar Era cuestión de tiempo que iban a fallar Por uno cuánto peso hermano se dobla Y por uno cuánto culo y mono aspira su lealtad Chilen, 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 chilen My niggas, chilen, chilen, chilen Chilen, chilen, chilen My niggas, chilen, chilen, chilen Chilen, chilen, chilen My niggas, chilen, chilen, chilen Chilen, chilen, chilen Con una rabia de que quítate esa careta Tú no eres Gunter Baje con la cuarenta menos dos directos Pa' tu cara pa' que entienda Aquí no se ronca si no eres de bloque Menos si tú no representas Tenemos una movie bien chillísima Ante un mundo y sueno duro no mientas Montado pa' hacer las misiones Me andan buscando en tu aire El dueño de tu ruta matando la liga Sin de explicaciones Tú no eres de nada Tu puta me pide pero pa' llevar Los tuyos se doblan los míos reales Mi bulla cabrón no le da de qué hablar Lo mío de oro, lo tuyo de acero Nunca andamos en cero Malas cargadas en el apicero Todo fresco, va a salir del barbero Ando limpio entre tanto puerco Hierba mala en todo huerto Lo tengo bailando flamenco Soy un produce sonando grosero My niggas chilen My niggas dribbling like jigsaw My fingers killing Whip a double barrel like a hillbilly Leave you voiceless This is my city, my city Wherever I go, it's my city Take your bitch, take your whip Motherfucker, despise city No nadie le debo, a nadie le temo Diosito, cuidarme de todo su tiempo Cuando paraba viviendo del remo Eso cambió la manera que pienso Para nadie la vida es mal de deseo Siembrando guapo, dejándolo feo De su cara me río y me meo Ya me meneo, meneo, meneo Does niece Ms. I jore I jore I jore Now I AND I Don Hy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!